Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca, no tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.